...las entidades federativas y municipios involucrados. En términos del programa de desarrollo, se fomentarán programas de vinculación con empresas y trabajadores locales y de responsabilidad social con el objetivo de poder en el desarrollo humano sustentable de las comunidades o localidades en que se ubique la zona o área de influencia. Esto está empezando en México en estos momentos. Esto va a empezar a actuar efectivamente. Entonces, como quieren, va a tener en las zonas económicas especiales una política más liberal, dicen ellos, donde no va a haber estorbos, donde no va a haber estorbos, y uno de los estorbos que tienen es la propiedad de los sectores, entonces van a proceder por la ley de estas leyes cínicas de servidumbre, de hidrocarburos. Entonces, una ley que tiene el término de servidumbre ya en el siglo XXI, me parece a mí hasta patético, ¿no es cierto? Sí, pero la ley de servidumbre de los barburos es la que permite que cuando una empresa llega y le dice a alguien, aquí quiero hacer esto, y no se ponen de acuerdo, entonces el Estado es propia. El territorio, la empresa trabaja y cuando termina se las devuelve a la gente. Entonces, la empresa llega a tu territorio, el Estado te retira de ahí, te despojan completamente y te hacen todo el punto, ¿no? Se los traje para que mantengan ustedes toda la ley y un análisis de la ley hecho efectivamente. Ese es la ofensiva más importante que va a tener México en estos momentos. Hay que conocerla muy bien, jurídicamente hay que saber un poco y generar instrumentos de defensa, de negociación para los pueblos frente a esta ofensiva legal que es monstruosa, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, el testimonio que estamos viendo nosotros es que donde se está resistiendo no es en los partidos políticos, no es en ese tipo de cosas, sino que lo que se está resistiendo es los pueblos. Los pueblos están dando la batalla. Los pueblos son los que están incoando juicios y frenando en algunos casos procesos, ¿no? Con las mineras, con los abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este emerger de los pueblos, cuando se analiza el conjunto de conflictos que tienen con mineras, las empresas de megaproyectos en México están cerca de los 450 y tantos, ¿no? O sea, son conflictos donde hay pueblos confrontados con empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Donde están ahí los problemas específicamente. Entonces, la ofensiva de las zonas económicas especiales es como la final, la definitiva, es la expropiación completa del territorio, ¿no? Y además de la capacidad de ocupar el territorio de cierta manera, ¿no? Y sin ninguna garantía de responsabilidad ecológica ni de nada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y el tipo este, un empresario privado, es el virre, el que controla todo eso y determina qué va a ser, ¿no? Y además tiene una seguridad especial, ¿no? O sea, una estructura casi de seguridad especial. No, 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 es un meter una especie como de país de los ricos, ¿ya? Entonces, es el gran negocio, es llevar a todo el sureste, dicen, no, para que vivan como los de Monterrey, como los de Guadalajara, los de Oaxaca, los de Campeche, los de Guerrero, los de Chiapas, ¿no? Los de Yucatán, es francamente una verdadera locura en el sentido, bien. Creo que los pueblos están dando la lección y no estamos haciendo demasiados estudios en términos de cómo están estructurándose ellos. Porque es uno de los temas medulares, no tanto la estructura jurídica, porque más que la estructura jurídica, es casi una natural estructura que se da a un pueblo cuando se agota, se agota el pueblo, dirá que los estén matando, violando, etcétera, etcétera, las bandas, etcétera. Y entonces, se enfrentan, se enfrentan. ¿Y qué hacen? Lo que están demostrando los pueblos es la lucha contra el miedo. Que eso es lo que tiene a la sociedad mexicana paralizada. No lo decimos abiertamente, pero suavemente todos tenemos miedo. Y el miedo nos tiene desarticulados. Entonces, ¿pero cómo si la mayoría de la sociedad está en contra de él? No pasa nada. ¿Qué tienen los mexicanos? Mierda. Mierda. Yo esto lo empecé a entender claramente viendo alguna reunión grande de policías comunitarios en San Luis Acatlán. Una vez que tenían un encuentro, todas las policías comunitarias ahí estaban. Y cuando estaban hablando los líderes y les decían, pero no, no deben, no tenemos miedo. Es miedo lo que tenemos. ¿Cuántos son? Sabemos quién son. Son ese fulano que vive ahí, ese, ese. Sabemos, son 15. Nosotros somos 500. ¿Cómo tenemos miedo? Y las policías comunitarias actúan así. Y la gente empieza a tomar la dignidad, ¿no? Y darse cuenta que sí, que los pueden agarrar. Y que hay zonas que son en el infierno de México, ¿no? Entre los narcos y la marina y la CIA y la DEA metidos en el guerrero, ¿no? Y las mineras y los grupos de cárteles en defensa de las mineras, negocios compartidos, ¿no? Los cárteles de guerreros están, comparten negocios con las mineras canadienses, ¿no? Son sus ejércitos de defensa específicamente. Y ahí, en medio de eso, hay un conjunto de comunidades que han parado la violencia. No hay muertos, no hay violaciones, no hay. Es eso. Y lo que dice, ¿estuvo algo con los zapatistas? Para decirlo más allá, ¿no? ¿Y qué es? Es luchar contra el miedo, que es parte de la forma, ¿no? ¿Pero cómo? Para que luches contra el miedo, que tienes que dar cuenta que las soluciones a los problemas son locales, no son globales, ¿no? O sea, la gente tiene que tomar el control y empoderarse en su territorio, en su registro. Por eso, el no habernos permitido que se municipalizara el Valle de la Nahua, nos fastidió porque nos dejó sin poder local, porque aquí la estructura del Estado es federación-estado-municipio. Y lo otro, ¿qué va a hacer? A la Ciudad de México, ¿no? Que va a tener unas disquealcaldías, ¿no? Pero no vamos a tener policía local, no tenemos jueces locales, no vamos a tener nada local, evidentemente, efectivamente. Entonces, frenaron otra vez, ¿no? Es el aztequismo priista este que no cede, que no cede, porque es una sobreestructura. Y no importa quién se meta, de qué ideología, porque se mete y acaba siendo aztequismo priista otra vez, no. O sea, poner todo en manos de alguien, en ese sentido, y restarle la oportunidad. O sea, el hecho de que no haya municipios aquí es una tragedia para nosotros. En el Valle de México debería haber unos 80 o 90 municipios, que son las estructuras con las que la gente puede combatir verdaderamente al crimen organizado y a la maldad, la violencia y la violación. Porque sabemos quiénes son en nuestro barrio. Todo el mundo sabe en su barrio quiénes son los peligrosos y eso, pero no puedes ir por ahí, porque si llamas a la policía, la policía va a estar coordinada con él, evidentemente. Están articulados. Entonces, mantienen a la gente. ¿Y cómo estamos? Con miedo. Entonces, la guerra contra el miedo es una de las lecciones comunitarias. Es igual que lo que está haciendo Marichu ahora en su campaña. Está enfrentando el miedo. Ven, atacan, intentan ir, pero no hay miedo. No hay miedo. La gente sigue. Porque sabe que son muchos más también. Porque sabe que no pueden. O sea, entonces, es como jurídicamente consolidar la estructura de poder local es la condición esencial para replantear cualquier región del país. Pero para plantear la Ciudad de México, ¿no? Ya hay que quitarle aquí al poder federal, ¿no? A los federales. Aquí llevarse los Aguascalientes, que es donde deben estar, es el centro de México. Ahí que hagan su poder federal y liberar el Valle de México para poder reconstruir los lagos, ¿no? Y desamancelar esta ciudad, ¿no? Tiene edificios que no tienen nada, agua ni camino ni todo destruido para entrar y salir. Aquí, nos van a poner aquí a tres cuadras el edificio más alto de América Latina, la torre Mítaca. ¿Qué delirio es ese? ¿Por qué pueden hacer eso? Pues porque no tenemos poder local. Si tuviéramos un municipio, lo paramos. Y el municipio empara. Y crean problemas jurídicos, constitucional y paran las cosas, ¿no? Entonces, nos han dejado desamparados, ¿no? En manos de ellos, de cualquier inverbe que se ponga del gobernador, del DF, el que sea, ¿no? Y no importa el que sea, porque en ese terreno, mientras no tengan un control local las autoridades y los funcionarios, pues entonces no hay forma de que no se corrompan y no se conviertan en lo mismo. Sea quien sea el que gane, sea quien sea. No es un problema de quién, de personas, es un problema de una estructura que produce, que corrompe, que genera impunidad permanentemente en este país. Y la Ciudad de México, montada como está, va a ser una... Empezó, ya somos la Ciudad de México y la violencia empezó a lo bestia ya. ¿No? Ya lo que está pasando en las calles de México, lo que ya están... Estas, el muchacho este que acaban de maltratar y casi desaparecerlo, pero no pudieron desaparecerlo finalmente porque hubo realmente una... Pero estas cosas pasan porque nosotros no tenemos ningún poder local para que en nuestras colonias... O sea, ¿quién son los maestros de las escuelas de mi colonia? ¿Dónde van mis hijos? ¿Dónde van...? ¿Quién son? ¿De dónde vienen? ¿Quién los manda? ¿No? Y aquí todo es como impuesto desde arriba, efectivamente, ¿no? Y lo que los tiene felices es que tengamos miedo, ¿no? Punto. Eso los tiene felices a ellos. Porque cuando la gente pierde el miedo, empiezan las cosas a producirse en ese sentido. Entonces, la batalla que están ganando los pueblos originarios contra el miedo es una lección para todos los demás, para todos nosotros. Claro, ellos pueden tomar el control de su territorio, ¿no? Y no aspiran a controlar más, ¿no? O sea, no aspiran a ganar en su territorio. No, lo que aspiran es a ganar en su territorio y establecer un buen proyecto de buena vida para todos los de territorio, para toda la gente, porque son tus familias, son tus paisanos, son las gentes con las que has vivido siempre, ¿no? Y ahí es donde debemos, en fin, ¿no? Si no, el otro es el delirio, ¿no? Es el delirio, ¿no? Es vende todo, entrégate todo, a ser un empleado de cualquier cosa para que puedas tener cada cinco años unas vacaciones en el Club Mente, y ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que sí planteo yo es que jurídicamente tenemos que poner en el centro de nuestra preocupación las zonas económicas especiales y todo lo que jurídicamente involucra esta estrategia y todo el impacto que puede tener para despojo definitivo de los pueblos de México, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso a mí me parece de enorme importancia que sean universitarios los que están creando estos espacios de discusión abierta, amplia un poco, que va a derivar un poco en la formación de gentes y en una comprensión mucho más profunda de lo que está pasando en México, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué implican las cosas, no? Y cómo se toman las decisiones, ¿no? Y cómo no hubo en ningún momento una discusión sobre la participación de nosotros en la construcción de esta ciudad, ¿no? Entonces, nos desarmaron, nos dejaron sin armas, ¿no? O sea, cuando pidas seguridad te van a poner una cámara en la puerta de tu casa y ¿qué me importa ni una cámara, no? Cualquier encapuchado va a pasar y no lo vas a identificar, ¿no? No es como la televisión, ¿no? Es así como... Ese es un problema, ¿no? Entonces, claro, se está dando todo esto en un momento en que la globalización oligárquica está llegando a un nivel delirante, ¿no? Ahorita en Davos acaba de demostrarse que les importa todo muy poco, finalmente, a los ricos y que los ricos lo que no están dispuestos a perder más, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, a la hora que vengan los golpes fuertes económicos, ¿qué va a pasar? Pues que la gente que tiene una relativa autonomía va a poder defenderse mucho más adecuadamente, ¿no? Que en general las cosas efectivamente. Entonces, por eso digo yo, la importancia de lo local, no sólo en las comunidades rurales, porque aquí lo que... la trampa fue de que no, aquí no es el campo, no hacen falta municipios, ¿para qué? Pues para tener poder, poder local, tener juez local, tener cárcel municipal, tener policía municipal, y los policías municipales viven aquí, en el municipio, son de aquí, yo los conozco. Ese sí va a ser mi policía de cercanía, porque es el primo de Godínez, ¿no? O sea, estamos ahí en lo local, efectivamente. Aún en una ciudad enormemente, lo local es fundamental, ¿no? Por eso, yo lo que me irrita de sobremanera es que nos hayan impedido, nos hayan engañado construyendo una lógica donde la Ciudad de México es la que tiene los más derechos del mundo. ¿Qué dices? ¿Cómo se van a aplicar? ¿Qué nos va a aplicar? ¿De qué nos vamos a aplicar? ¿Qué importan esas irrelevancias, no? O sea, es decir, el México que viene, lo que queremos es que no venga con la violencia que puede venir, ¿no? Sino que especialmente se pueda procesar con mayor procesos democráticos locales. Pero sí, el problema es ese, es que localmente tenemos que estar como autoconstruyéndonos permanentemente y viendo la forma de cómo nos vamos a autoconstruir localmente en la Ciudad de México. Como lo están haciendo, lo hacen en chapas y lo están haciendo los policías comunitarios y lo están ya queriendo reinstalar en Michoacán, ¿no? Efectivamente, porque la gente defiende a sus familias, ¿no? Protege a sus familias, ese es el punto esencial. Bien, yo espero no haber sido demasiado crítico en esta primera intervención del seminario, pero es que la oportunidad de que, y además es responsabilidad en la universidad, de que hablemos en serio, ¿no? Y hablemos de las cosas que están realmente preocupando, efectivamente, ¿no? Y que ustedes puedan tener que construir eso, lo que decían los académicos, si servimos para algo los académicos es para que la gente piense, para que la gente construya un pensamiento propio, no para informarle, no para que reproduzca, no para que repita, ¿no? Sino para que sea capaz de tener su pensamiento propio, producir su propia concepción de la realidad, ¿no? Entonces, el hecho de escuchar a varios ponentes, eso es lo que nos sirve realmente, nos permite tener una mirada propia, ¿no? Y de definir una estrategia particular. Y ahí les van para no provisional más. Sí, sí, claro. Muchas gracias al doctor José del Val. Creo que su intervención ha resumido el espíritu de este seminario y los objetivos que tiene, desde el ámbito de lo antropológico y de lo jurídico, del derecho. Ha relacionado la necesidad o la importancia de la unión de la sociedad, de la organización social y de la, de los posibles, de las posibilidades que esto nos pueda dar, que son el cambio, el cambio social, el cambio de sistema y el cambio sí del derecho. Hablo desde ese punto de vista porque mi formación es jurídica, por lo tanto, como que cada quien agarra el paso molino, ¿verdad? Entonces, entiéndaseme en ese sentido. Entender que efectivamente, como lo acaba de, como terminó su intervención del doctor del Val, es un pensamiento crítico, el que debe caracterizar a la universidad, el que caracteriza el seminario y en ese sentido también lo jurídico, el derecho, porque el derecho no está dado. El derecho se crea y se recrea por la sociedad y también parte de esto tiene que ver el hecho de tener conciencia de que la legislación, de que las leyes, de que el derecho ha servido para legitimar violaciones a los derechos de las personas. Es decir, bueno, suena un poco contradictorio, pero así es. Ha legitimado el racismo, ha legitimado el despojo, ha legitimado la esclavitud. Para eso ha servido el derecho en diferentes momentos históricos y lo sigue haciendo. Estamos aquí para crear conciencia o buscar la reflexión que nos lleve a la construcción de algo y a la crítica de lo que tenemos incluso de los derechos humanos entendidos también en este sentido crítico. Porque también el derecho a la propiedad privada, el derecho humano que tengo yo como propietario de ganar mi dinero gracias a los que trabajan para mí y poder llegar y comprar las tierras de otros, porque es mi derecho humano a la propiedad y no se debe de tocar, eso también es defendido por la legislación, también es defendido por el derecho en el cual estamos sometidos. Entonces, sin entender los derechos humanos en este sentido, a los cuales también vamos a criticar, por supuesto, sino como que lo que se busca o lo que se debe de buscar en el derecho es que todas las personas tengan acceso, todas las personas tengan acceso a los bienes materiales y espirituales que la sociedad ha construido. Y eso es lo que debemos de buscar. Por eso, como cada quien jala paso molino, me interesa y me emociona que haya estudiantes de derecho, una exalumna mía que le doy la bienvenida porque está iniciando su carrera en la licenciatura, otros compañeros de derecho y todas las demás personas de ciencias sociales y demás situaciones que están viviendo en la defensa de los derechos. Bueno, pues es un gusto este día. Así que, ya no quiero hablar más porque hablo mucho. Quisiera, por favor, invitarlos a que se sientan en la libertad de hacerle preguntas al doctor Del Valle que tenemos aquí y entonces hay que aprovechar unos minutos más. Por favor, perfecto. Buenas tardes a todos. Más que pregunta, doctor, quisiera solicitarle. Usted menciona, obviamente la mayoría de la exposición, cosas totalmente relevantes, pero usted hacía referencia a una serie de encuentros que ha tenido con gente, donde ha discutido y debatido algunas ideas y que obviamente esas no aparecen en ninguna legislación. A mí me gustaría solicitarle que nos hiciera favor de proporcionarnos alguna bibliografía, los ensayos, cuestiones de este tipo que no aparecen en ningún lado y que son trabajos netamente un poco más individuales, ¿no? Y que nos pudieran servir para alimentar y a lo mejor motivar a crear algo nuevo referente a cómo ir modificando también la cuestión del marco jurídico, ¿no? Porque finalmente todo el mundo hemos observado, creo, que aún cuando los pueblos logran un triunfo jurídico, después es aplastado de otra forma, ¿no? O no son respetados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente esto debe ir combinado con la organización, la resistencia de los pueblos, sino de otra forma no es posible. Gracias. ¿Alguien gusta participar? A mí me gustaría, bueno, me interesa mucho su ponencia respecto a la licencia y a los a veces que ahora yo he tenido los pueblos indígenas. Pero también me gustaría saber un poco más acerca de lo que usted piensa en cuanto a los municipios indígenas que actualmente se están generando. Por ejemplo, en el estado de Morelos, se acaban de aprobar cuatro, sin embargo, no hay como una base constitucional que esté realmente lo mismo, siendo una promesa de campaña del actual gobernador. Bueno, con respecto a eso, es que la base constitucional lo que debe tener es una base real del pueblo que quiere ser municipio. Si es un pueblo que quiere ser municipio, insiste en ser municipio y tiene claridad de quién son y se autocontienen, en ese sentido sí, por supuesto. Hay que hacer una demanda municipal. Lo que pasa es que si municipalizan desde el poder, toda la negociación y los asuntos, pues las fronteras municipales las arman los caciques. Entonces, eso es lo que no debe ser. Debe ser el conjunto de pueblos organizados en un punto como un municipio que te permite muchas cosas. Es que es el único espacio de poder real. Todo lo demás no tiene ninguna relevancia en términos de poder. O sea, quiere decir, tú, en una estructura municipal, tú puedes frenar un proyecto federal, estatal o internacional, pero si tienes la estructura municipal no constituida. Uno de los, de las estrategias de este México centralista, brutalmente centralista, la pirámide esta aztecopriista, es precisamente eso. Haber mantenido a los municipios en la peor de las condiciones sin recursos ninguno. O sea, ahorita mismo cuando dices, ¿cuántos presidentes municipales no hablan bien el español, o sea, o no están formados en ninguna, de ninguna manera? Hay muchos en ese sentido. Porque se ha mantenido, ha sido una estrategia de que eso sea así. Es que lo que hay que ver es la condición de subordinación de los pueblos y de muchos municipios que no son indígenas, es una estrategia que ha servido los ricos de México para ir manteniendo y sacando todos los recursos para ellos, efectivamente. No es una condición natural, ¿no? O sea, por eso cuando hablan de desarrollar, dices tú, ¿a quién vas a desarrollar, no? Para tú desarrollarte. O sea, no hay desarrollo, es mentira, completamente, ¿no? Lo que hay es apropiación, empoderamiento, eso sí. A mí la tragedia es esta, yo lo veo también con los campesinos mexicanos, después de 40 años de decir que no sirven, que lo que producen no es suficiente, que no es mercantil, que no es comercial, que no es que ya ni siquiera miran su tierra, nada más están mirando la carretera a ver que les traen. Y entonces lo construyen como pobre, lo disfrazan de pobre y ya lo mantienen pobre toda la vida con sus apoyitos, su piso de cemento, su pata, todos los planes, todas las estructuras, estrategias de lucha contra la pobreza es mentira, son la estrategia para mantener a los pobres, pobres, que no quieran más de la sociedad, que no quieran educación completa, que no quieran alimentación completa, que no quieran formación completa, sino que se reconozcan como pobres y se mantengan en la pobreza pobremente, ¿no? Eso es solidaridad, progresa y eso ha sido todo ese sistema, mantener a la pobreza pobre. O sea, mientras el capital acumulaba lo bestia en México en estos últimos 20 años, pues capitalistas acumulaban todo, la pobreza se ha mantenido pobre, pobre permanentemente, ¿no? Tal cantidad, más la creciente porque crece la población, ¿no? En ese sentido. Entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Rosy? Sí, buenas tardes a todas y a todos, gracias por compartir. A mí me preocupa mucho esto que usted comenta, por ejemplo, recuerdo cómo las grandes transnacionales españolas, Iberdrola o Nofrinosa, han llegado a Oaxaca con la energía eólica, cómo han despojado, cómo está Monsanto con los transgénicos en Yucatán, cómo pudieron por ahí luchar las comunidades efectivamente y parar la cuestión de las abejas transgénicas, en fin. Yo quisiera preguntarle desde su visión y desde que usted que había estudiado el problema de, pues no sé, creo yo, viene de López Portillo, probablemente más atrás este plan maestro del neoliberalismo, del despojo de las comunidades, los recursos naturales, en fin. ¿Qué podemos hacer? Porque digo, yo soy abogada y de pronto sí me avergüenzo porque hay una ley de seguridad interior que va a permitir que se muevan, como usted dice, el ejército para proteger a las mineras canadienses, para proteger a Monsanto, en fin. Nosotros, abogadas y abogados, tenemos una gran responsabilidad porque hemos prometido y si ustedes ven quién está atrás de las iniciativas de leyes, somos nosotras y nosotros. Y abogados formados, pues ya muchos afortunadamente en el TAM, no en la UNAM, pero bueno, en la UNAM también, ¿no? Y creo que hay que asumir nosotros. ¿Cómo usted ve qué se podría hacer? Desde luego tomar conciencia, dialogarlo, llevarlo a más foros, en fin, pero ¿cuál sería probablemente como esta primera estructura, esta primera idea? Es decir, bueno, ¿cómo nos montamos? Además de un programa que tenemos una Suprema Corte que sirve a unos poderes, porque ¿quién los pone a los ministros, a las ministras? ¿Quién los ha nombrado? En fin, ellos están ahí para cubrir las espaldas, o sea, nos queda claro que no está para proteger al fondo, ¿no? Gracias. Hola, buenos días. Doctor, primero, pues muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos en este espacio, gracias a Claudia y a Carlos por organizar este seminario. Doctor, de acuerdo a su interpretación, bueno, ¿qué nos puede comentar sobre la inclusión de los sistemas jurídicos indígenas en el sistema penal acusatorio? El artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un apartado de Administración de Justicia Especial, que se llama Mecanismos Especiales, y específicamente establece que los pueblos indígenas, las personas y miembros de las comunidades indígenas, pueden solucionar sus conflictos en materia penal de acuerdo a sus sistemas jurídicos, pero, bueno, el candado de siempre, que respeta los derechos de las mujeres, de los niños, los derechos humanos, y lo interesante de este artículo es que considera que la acción penal, se deja de perseguir la acción penal para poder resolverse en los juzgados indígenas. ¿Cuál es su posición? Mi posición es que es correcto ese espacio, porque además en muchos casos la penalidad está referida a reeducación, no a encarcelamiento, no a retiro, sino a reinsertar al individuo a su comunidad, evidentemente. Cuando son cosas ya mayores, ahí sí ya no, asesinatos y cosas así, ahí sí ya no pueden intervenir. Pero con lo que se refiere al conjunto complicado cotidiano de asuntos jurídicos, me parece perfecto, porque además es eso, están preocupados en la reinserción de la reinserción de las gentes, ¿no? No en el castigo, digamos. ¿Sobre material? ¿Material? Sí, bueno, aquí dejo un poco y voy a enviar un poco más de material para que les envíen ya algunas cosas específicas sobre las que ha hablado usted, si había algunos desarrollos que sí ya se han hecho algunos, un poco. Y bueno, creo que sería todo. Vamos a descansar un poquito, unos diez minutitos, para pasar con nuestra maestra, la maestra Eva Carolina Melisabas, ponense por favor. Entonces, muchas gracias doctora, su presencia, mi señor Salve, y muchas gracias. Gracias.